La Federación Nacional de Arroceros, FedeArroz, presenta Adopción de Tecnologías para el Arroz Hoy, ¿Cómo avanza el proyecto Cultivar Más con Menos para el Arroz? Con el fin de disminuir la vulnerabilidad de los productores ante los cambios socioeconómicos y ecológicos debidos a la variabilidad climática, la Federación de Arroceros, con el apoyo de la IICA, viene implementando bajo la metodología SRI el proyecto Cultivar Más con Menos. A través de este proyecto en el que contamos con el apoyo de la IICA, FedeArroz está buscando nuevas alternativas, alternativas más eficientes y sostenibles de producción de arroz. En este caso, es realizar un sistema de trasplante mucho más eficiente, con menor uso de recursos y que puede ser mucho más productivo y rentable para los agricultores. El sistema cuenta con unos puntos que realmente son sus ejes fundamentales. El primero de ellos es realmente hacer un trasplante más temprano al que estamos acostumbrados. Es una plántula que tiene de 2 a 3 días, más o menos de 8, 10, 12 días de germinada, donde realmente vamos a poder aprovechar en campo mucho mejor el potencial de macollamiento de esa planta. Por otro lado, utilizar menos agua nos va a permitir también que la planta pueda expresar mejor su potencial de macollamiento. Además de eso, hacemos un trasplante que es más espaciado, un trasplante que estamos haciendo en términos generales 30 por 30, 30 centímetros entre surcos, 30 centímetros entre plantas, también para permitir que la planta pueda aprovechar todo ese espacio con su potencial de macollamiento. Utilizamos una o dos plantas en cada sitio de siembra, de manera que el ahorro de semillas es muy importante. Todos estos principios realmente nos permiten sacar todo el potencial productivo de los materiales. El control de malezas los hacemos de manera mecánica a través de unos implementos que están diseñados para tal fin y realmente los semilleros los hacemos en bandejas. Se dispone de una infraestructura que permite preparar las bandejas, poner el sustrato, poner la semilla, poner agua y es supremamente eficiente y esas bandejas entonces las llevamos al campo en el momento decisivo para hacer el trasplante de manera mecanizada gracias a trasplantadoras diseñadas para el proyecto. El proyecto Cultivar Más con Menos del Sistema Intensivo del Cultivo de Arroz en América es desarrollado en el marco del proyecto IICA Fontagro. Fontagro es el Fondo de Desarrollo de Tecnología Agropecuaria que es un consorcio de varios países latinoamericanos que buscan innovación en temas de interés de la región. Y el IICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura que es básicamente el sistema interamericano que brinda cooperación, innovación y conocimiento para los países miembros del sistema interamericano. Estos básicamente se conjuntaron para poder desarrollar el proyecto de SRI en dos países, Colombia y República Dominicana. En Colombia hicimos una alianza estratégica con el FEDARROZ que es la entidad, el gremio arrocero nacional y que tiene vasta experiencia en el desarrollo de la producción arrocera colombiana. Entonces al tener estas fortalezas con instituciones que tienen expertise en diferentes áreas pues esperamos tener los mejores resultados. Para tratar de cumplir con los objetivos del proyecto básicamente se han establecido parcelas con productores a nivel comercial. Estamos realizando un proyecto de validación de la metodología. No es un proyecto de investigación riguroso porque ya las pruebas se han hecho anteriormente. Entonces la metodología ha tenido excelentes resultados en los países en los cuales se ha desarrollado. Entonces aquí lo que hicimos fue realizar una demostración y validación de la metodología del SRI. Para esto los productores se han seleccionado que tengan ciertas características para poder aceptar un cambio en el sistema de producción y que lo puedan ir implementando en sus sistemas paulatinamente. En este caso el productor tiene dos lotes. Uno manejado de manera convencional como él acostumbra a realizarlo y otro con la metodología del SRI. Pero ambos lotes son comerciales. Es importante porque si queremos subsistir con los TLC que tenemos firmados y todo eso, tenemos que ser más productivos a menor costo. Pues vemos que está funcionando, vamos a ver el rendimiento y esperar de que esto funcione para mejorar nosotros la productividad en el cultivo y reducir los costos de producción que es lo más complicado que está en estos momentos debido al alto precio de los fertilizantes, los agroquímicos. Durante los años 2016 y 2017 hemos adelantado una serie de ensayos para validar en nuestro país los fundamentos de este sistema productivo SRI y realmente hemos obtenido muy buenos resultados. Hemos visto el potencial que se tiene realmente al permitir que las plantas exploten todo su potencial de macollamiento. podemos producir arroz con un menor uso de agua, con un menor uso de insumos y realmente creemos que ese sistema va a ser una alternativa interesante para agricultores que manejen hectáreas no muy grandes como los que tenemos en la zona sur del Tolima, por ejemplo, en muchas regiones arroceras colombianas donde practican el sistema de trasplante. Entonces realmente va a ser una alternativa que les va a permitir hacer unos trasplantes más eficientes, más sostenibles y definitivamente van a ser agricultores mucho más competitivos. Una vez más comprobamos la importancia de implementar buenas prácticas de cultivo. Para mayor información contacte a las oficinas de Fede Arroz en todo el país.